Novedades en nuestra semana temática contra Vibus. Hay novedades, esto se calienta. El colegio se va calentando y hay novedades que os quiero comentar. Tela marinera, vamos para allá. Como os decía, se está calentando porque Vibus, la EMIP, la asociación en la que pertenece Vibus, me denunció y me dio un traslado presente en mis alegaciones, ya os he hecho un vídeo, y ahora llega el colegio y ni corto ni perezoso, ojo al dato, propone, está proponiendo ya como resolución final, multarme dos infracciones, dos graves además, con consecuencias que pueden llevar a tener que pagar una licitación de hasta 20.000 euros y dos años de inhabilitación profesional, dos años en los que no podría ejercer mi profesión. Esta es la propuesta de resolución que está haciendo el colegio, tela marinera. Ante esa propuesta de resolución, volvemos al ataque. Vuelvo a presentar nuevo escrito presentando alegaciones. Y ahora ya no solo vamos contra Vibus, aquí vamos a tocar todas las teclas. Os lo cuento en este vídeo porque voy a analizaros un poco el escrito, como siempre el escrito de alegaciones lo dejaré abajo para que lo leáis con total tranquilidad, y vamos a empezar a desglosar. Lo primero, ¿qué infracciones está proponiendo el colegio ponerme a mí? Infracciones graves, calificadas como graves. Pues mira, las dos infracciones. La primera, la incitación genérica o concreta al pleito o conflicto. Es decir, están proponiendo sancionarme por incitar al pleito. Manda narices. Y la segunda es la promesa de obtener resultados que no dependan exclusivamente de la actividad profesional de la abogacía. Aquí, el colegio de abogados, mi colegio, el reycaz, está proponiendo sancionarme por esas dos infracciones. Tela. Como os digo, por promover el pleito y por promesa de obtención de resultados. Como sabéis, en todos nuestros vídeos, e incluso en el vídeo, el único vídeo que hacía mención la denuncia de la EMIP, siempre decimos que promesa de resultados es el 99%, porque lo tenemos contabilizado, porque contabilizamos y sabemos que ganamos el 99% de los casos. Y así lo decimos en todos los vídeos. No es una promesa de resultados, es un hecho que manifestamos públicamente en nuestro canal. No es una promesa. Promoción de pleitos. Incitación genérica al pleito. Siempre contamos si tienes un préstamo contra Vibus, y en aquel vídeo lo dijimos, y lo decimos en todos nuestros vídeos, si eres seguido el canal lo sabes, hacemos un estudio previo de viabilidad. Decimos si es viable o no, y si es viable, vamos a por todas. ¿Vale? No incitamos, decimos te estudiamos tu caso y vamos a por todas. Eso, en palabras más técnicas y bonitas, es lo que decimos en nuestro escrito. Pero lo más importante que os quería recalcar, si el colegio de abogados pretende sancionarme a mí por estas dos infracciones, ¿qué está haciendo el colegio de abogados? Pues eso decimos en nuestro escrito. Lo primero que decimos, tenéis que tener claro, y lo recalcamos en nuestro escrito, del colegio de abogados. Que el propio colegio de abogados, el RECAD, el colegio de abogados de Zaragoza al que pertenezco, está haciendo charlas, ya he hecho en el pasado charlas, precisamente en defensa de los consumidores. Charlas por cláusulas abusivas, por los gastos hipotecarios, por las cláusulas suelo, por todas las cláusulas abusivas. Entonces, ¿qué le decimos al colegio? Colegio, ¿dices que yo promuevo los juicios? ¿Dices que yo hago promesas de resultados? ¿Y qué pasa con tus charlas? ¿Son esas charlas que da el colegio, el mismo colegio que está proponiendo sancionarme, son esas charlas incitar al pleito? Yo creo que no. ¿Son esas charlas promocionar resultado cierto antes de ir al juzgado? Yo creo que no. Como tampoco es mi actuación. Pero lo grave es que el colegio esté proponiendo sancionarme a mí por lo mismo que el propio colegio hace. Ahí es donde está lo que decimos en el escrito. Pero no solo eso. Además, nos vamos a lo que dice el Consejo General del Poder Judicial. Hay un informe del Consejo General del Poder Judicial, y así lo decimos en nuestro escrito, que dice que este tipo de pleitos de los consumidores contra los bancos y las entidades financieras tienen de media un 97% de éxito. Y eso lo está diciendo el Consejo General del Poder Judicial. Y preguntamos a nuestro colegio, oiga, si el Consejo General del Poder Judicial anuncia que el 97% tiene éxito, ¿está el Consejo General del Poder Judicial incitando al pleito, como dicen ustedes que hago yo? ¿Está asegurando resultado, como dicen ustedes que hago yo? ¿Eh? Ahí les duele. Pero no nos quedamos aquí. Vamos incluso a instancias superiores del propio colegio. Vamos a lo que dice el Consejo General de la Abogacía Española, ¿vale? Lo sacamos de la propia página web del Consejo General de la Abogacía Española esto que me está diciendo. Dice la... Página 5. Para que lo podáis seguir. La no imposición de costas al banco demandado supondría, estamos hablando de casos como los que diríamos nosotros, de consumidores que defendemos contra los bancos y entidades financieras, pues bien, el propio Consejo General de la Abogacía dice que la no imposición de costas al banco demandado supondría, en este caso, la aplicación de una salvedad a dicho principio de perjuicio del consumidor, un efecto disuasor o inverso. Es decir, os traduzco, lo que la propia... El propio Consejo General de la Abogacía, que está por encima del colegio, está diciendo en su propia página web es que hay que condenar en costas a los bancos. No solamente cuando se anule por los juzgados y tribunales un préstamo, una tarjeta, cualquier producto bancario, no solamente anularlo, sino condenarles en costas. Porque si no, si no condenasen costas, los clientes tienen que pagar a los abogados. Y eso es gravoso. Y ahí hay un efecto disuasorio. Los clientes no reclaman. ¿Por qué? Porque les supone más dinero. Así de claro. Y lo dice el Consejo General de la Abogacía Española. Y mi pregunta al colegio es, ¿está incitando el Consejo General de la Abogacía Española al pleito? ¿Cómo dicen ustedes que hago yo? ¿Con esas afirmaciones? ¿Está asegurando resultados antes de ir al juzgado el Consejo General de la Abogacía Española, como dice el colegio que estoy haciendo yo? Pues no. No lo está haciendo. ¿Vale? Entonces, tener muy claro que lo que estamos contestando es, oiga, me están acusando ustedes, colegio de abogados, por la denuncia de virus, me están acusando ustedes de cometer dos infracciones graves, con sanciones muy graves, de inhabilitación, dos años, 20.000 euros. Me están, han propuesto resolver eso contra mí. Cuando el propio, el mismo organismo, el propio colegio de abogados, está dando charlas con esos contenidos. El Consejo General de la Abogacía Española está, precisamente, apostando por la condena en costas de los bancos. El Consejo General del Poder Judicial está dando estadísticas, ¿vale?, de reclamaciones de consumidores contra bancos. Vale. O sea, colegio, ¿me vas a sancionar cuando tú mismo estás diciendo eso, por lo que me sancionas? ¿Cuando el Consejo General de la Abogacía Española dice lo mismo que nosotros? ¿Cuando el Consejo General del Poder Judicial está dando también estadísticas como nosotros? ¿Por eso me vas a sancionar? ¿Has propuesto, y eso ya es un hecho? ¿Has propuesto que me sancionen con esas dos infracciones? ¿Eso ya es un hecho? ¿Es una propuesta de resolución? No es la resolución final, es una propuesta. ¿Tienes la jeta de hacer esa propuesta de resolución? ¿Me vas a sancionar de verdad? ¿Qué puede pasar a partir de ahora? Con este escrito de alegaciones, puede que se inicie la instrucción precisamente para que da lugar a esas infracciones, o puede ser que el colegio, con buen criterio, decida archivar el asunto. Eso lo veremos en nuestros próximos vídeos. Pero de momento la situación está calentita y está así. ¿Vale? Que sepáis que lo que hemos puesto en nuestro escrito delante al colegio, le hemos puesto delante de un espejo. Ellos mismos están cometiendo esas supuestas infracciones que no son infracciones. ¿Vale? Ni yo las he cometido, ni el colegio las ha cometido en un momento. Ni el Consejo General del Poder Judicial, ni el Consejo General de la Abogacía Española. No. Ni yo, ni ellos. ¿Vale? Es lo que hemos dicho en nuestro escrito. Vamos a ver qué sucede. El tema está calentito, calentito. Pero que sepáis, como os he dicho siempre, que aquí seguimos hasta el final. En este caso, y en los que vengan, que seguro que vendrán más denuncias, ¿no? Si eres consumidor y nos mes, que sepas que llegarán más. No te preocupes. Seguimos en la brecha. Siempre. Ahora y siempre. ¡Gracias!